Ahora estamos jugando, pero la verdad que trabajamos aquí como au pair. No, ahora estamos con las niñas y ahora tenemos algo como trabajo y después tenemos libre por la tarde. Pues disfrutamos de la playa. Jugamos, nadamos, divertimos. Estamos aquí el segundo año y nos encanta muchísimo. Queremos volver otra vez. Somos de Polonia. Lo hemos encontrado en internet o algo como eso, de au pair. Es un juego polaco que se llama Dupa Biskupa. Es como una palabrota. Pero sí, es un juego un poquito divertido. Es como tenemos que descubrir una carta y hacer una cosa. Por ejemplo, ahora tenemos J y dices buenos días hombre, algo como eso. Después de otra carta, cada una significa algo. Tienes que hacer algo. Bueno, por la mañana vamos a la piscina o a la playa y luego por la tarde, no sé, jugamos a algo, vemos una peli. Depende. Porque yo y mis niñas tengo allí nadando. Pues a veces salimos juntas. Ahora ellas están nadando y nosotras estamos jugando. Ay, muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.